¡Hola gentucillas! Soy Shamorki y bienvenidos a un nuevo vídeo de un análisis competitivo de sexta generación. Hoy vamos a hablar de Piroar. En concreto el Piroar a la hembra. Me vais a preguntar por qué. Es muy sencillo. Sencillamente que tengo dos estrategias para Piroar. Entonces le he asignado una a la hembra y otra al macho. Así puedo hacer dos vídeos diferentes explicando cada estrategia para cada uno de los Piroar. En este caso va a ser para el Piroar a la hembra pero puede valer para el macho. Da lo mismo. Es un chistecillo entre comillas. En fin, vamos a empezar a ver qué os parece. En primer lugar vamos a hablar de las estadísticas base y de los tipos y debilidades y todo eso de Piroar. Que es tipo normal fuego. Una combinación un tanto extraña que creo que solo tiene Piroar y super evolución. Y tiene bastantes debilidades pero también bastantes resistencias. Tiene debilidades por dos a agua, a lucha, a tierra, a roca y ya está. Tiene una inmunidad que es al tipo fantasma y tiene varias resistencias. Como al tipo fuego, planta, hielo y también al tipo bicho, hada y acero. O sea que tiene muchas, 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 muchas resistencias. Las cuales nos van a valer para la estrategia que os comentaré en el próximo vídeo de Piroar. En este episodio vamos a hablar de un Piroar que va a ser físico. No voy a adelantaros mucho más. Las estadísticas bases de Piroar son 86 en vida, no está mal, normalito, decente digamos. 68 de ataque físico que es bastante bajito pero nos va a servir bastante bien, ya lo veréis. 72 de defensa física, meh, un poco bajita pero decente. 109 de ataque especial que es muy bestia. El cual vamos a aprovechar bastante poco pero muy bestia. 66 de defensa especial que está bastante decentillo, tirando para abajo. Y 106 de velocidad que es su gran baza. Nos va a venir muy bien esa velocidad. Tiene un total de 507 de base que bueno, está bastante bien. Está dentro de la media de los decentes, creo que he dicho ya mucho esa palabra. Vamos a pasar directamente a cuál es el set que tengo yo para mi Piroar. En primer lugar vamos a hablar del objeto que va a tener equipado este Piroar. Que va a ser la cinta experto. Podéis equiparle cualquier objeto que os guste pero la cinta experto creo que va a venir bastante bien. Más que incluso Life Orb, es decir Vidasfera. Porque Vidasfera nos va a estar quitando vida y teniendo los ataques que va a tener no nos conviene demasiado. Aunque podéis hacer lo que os de la gana. Cinta experto va a potenciar en un 10% los movimientos súper eficaces. 10 o 20%, no estoy seguro ahora mismo pero lo potencia vaya. Los hace más fuertecillos. Habilidad que va a tener, autoestima. La cual nos va a hacer subirnos un nivel de ataque físico cada vez que derrotemos a un Pokémon con un ataque. Y el set de movimientos que va a tener es Nitrocarga, Retribución, Voltio Cruel y Sofoco. Su función va a ser de Sweeper físico. Aunque también va a tener Sofoco como Sweeper especial pero sobre todo Sweeper físico. La naturaleza va a ser favorable en velocidad y negativa pues o en alguna de las dos defensas o en ataque especial. Preferiblemente a una de las dos defensas. Y los EVs van a ir totalmente en velocidad y en ataque físico. Y los cuatro restantes en ataque especial. Pero como funciona este Piroar Marco no sabemos utilizarlo. Por favor explícanoslo. Allá voy. Utilicéis Nitrocarga y os subís la velocidad que tiene bastante velocidad. Luego aparte podéis meterlo en el momento en el que ya estén bastante debilitados en el lead game los Pokémon del rival. Y entonces, bueno, lead o late, no sé cómo se dice. En fin, cuando estén debilitados los Pokémon del rival tú lo sacas. Le meten Nitrocarga y entonces te lo cargas y te suben la velocidad. Y aparte el ataque físico gracias a la autoestima. Entonces tenéis Retribución por Stab y Voltio Cruel por cobertura. Muy potente de categoría física para cargaros a cualquier Pokémon que se os ponga por delante. Y encima, si se os pone por delante un tanque físico tenéis Sofoco que es muy buen ataque especial con Stab de tipo Fuego. Y encima tiene muy buen ataque especial de por sí este Piroar. Así que vais a reventar tanto por parte física como por parte especial. Y cada vez que os cargáis un Pokémon os subís un nivel de ataque físico. Lo cual nos va a venir de perlas. Así que vamos a enseñaros, sin más dilación, voy a enseñaros un par de combates en los que Piroar hace muy buen trabajo en su tier. En EU. Así que vamos para allá. Bueno, ahí está en mitad del combate. Rápido es paralizado y meto a Piroar. Me hace Mega Cuerno prediciendo el ataque a Miao's Tick. Y le hago Retribución y casi le reviento. Me hace Pisotón, no me mata. Evidentemente no me quita nada. Le hago Retribución otra vez. Y ahora nos subimos el ataque con Moxie, autoestima. Tenemos a 1 por 5 el ataque. Y Voltio Cruel a Archeops, que se pensaba que le íbamos a hacer Retribución o un ataque de fuego. Y evidentemente no le hubiéramos quitado nada. Le reventamos, nos damos daño con Recoil, pero nos subimos más todavía el ataque físico. Nos saca Rotom Fan y no aguanta nuestra Retribución con categoría física y Stab. Se retira porque sabe que ha perdido. Solo le queda Reggie Rock. Y en fin. Pasamos al siguiente combate. Me hace Live Blade y este Sceptile se carga a mi Barbaracle, que estaba ya bastante tocado de defensas. Y le meto a Piroar. Nitrocarga, golpe crítico. Le dejo a 3 de vida. Bueno, 3% de vida. Se cura con Vaya Cidra y nos subimos un nivel de ataque especial. El ataque especial se me ha ido. La velocidad. Cambia de Pokémon porque no nos puede quitar nada. Mete Arkeops otra vez. Le hacemos Flame Charge. Nos habíamos subido otra vez la velocidad. Y Wild Charge. Ahí está. Voltio Cruel. Le reventamos. Nos hacemos daño con Recoil. Pero nos subimos el ataque físico. Y también tenemos a por 2 la velocidad. Swallow. Quemado con Agallas. Quick Attack que tiene prioridad y Stab. Y no nos mata. Y de un ataque le reventamos. Tenemos a por 2 la velocidad y el ataque físico. Saca a Klinkline. Le hacemos sofocazo. Boom. Klinkline fuera. Nos bajamos el ataque especial. Pero nos da igual porque ahora vamos por físico. Por 2 el ataque físico. Nitrocarga. Nos cargamos a Septile. Y hemos reventado prácticamente todo su equipo solamente con Pyroar. Y ahí lo habéis visto. Espero que os haya gustado el vídeo de Pyroar. Este análisis competitivo que la verdad es que me gusta mucho en su tier. Porque evidentemente si lo utilizáis en OU. Probablemente no podáis utilizarlo de super físico. Porque con 68 de ataque especial de base. De ataque físico que diga. Es bastante poquito. Y hay otros que cumplen su función mucho mejor. Pero bueno. Siempre está bien sorprender al rival. Y en las tierras bajas es bastante bueno. La verdad. Me ha servido de mucho. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. Dadle a me gusta por favor. Que si no salas os cortará las pelotillas de todos. Espero poder terminar el trailer de la próxima serie. Y también el especial 1000. Dentro de poquito. Aunque estoy de exámenes. Y nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nada. Nos vemos en los próximos vídeos. No sé cuándo. Espero que prontito. Muchas gracias por vuestro apoyo. Una vez más. Ya somos más de mil personas en el canal. Y esto va creciendo cada vez más rápido. De verdad. Muchísimas gracias. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, santocilla. Bye. Chau.